Se dice rápido. Porque tú estarás acostumbrado de los equipos que has estado, pero nosotros no te creas que tanto. Bueno, sí, bueno, en la época del Barça quizás sí, luego en el Dortmund también, aunque los últimos meses no tanto. Pero bueno, ahora lo que estamos consiguiendo yo creo que es... Estamos armando una de locos y yo creo que es de estar orgullosos, de estar contentos, de seguir en la misma línea, que aún me dé más partidos y apretar los dientes porque estamos donde queremos. Eso es, al final creo que no solo somos un equipo que les gusta jugar, alegre, que jugamos al fútbol, sino que luego tenemos ese oficio que hay que tener, esos momentos de que el rival aprieta, que al final todo el mundo está jugando muchas cosas. Venir a este campo con la presión que ejerce el Girona y sacarlo otra vez, portería ceros, que la verdad que con los pies en el suelo, pero orgullosos, y a seguir adelante. Sí, la verdad que el fin de semana empieza, la verdad que muy bien, y era eso, hoy era un partido que sabíamos que era como una final, que era un ganar, hoy aquí es un paso de gigante a lo que queremos ir, a donde queremos ser, y eso es lo que buscábamos, pero toca seguir. Bueno, es cosa de todo el equipo, al final cuando encajas no es ni culpa mía ni culpa de otro, es del global, del equipo, y cuando no encajas, pues lo mismo, yo creo que es cosa de que el equipo es consciente de lo que queremos ser sólidos, al final, desde que he llegado, me encanta hablar con Mandy, me encanta hablar con Amat, con Javi, creo que la comunicación tiene que ser muy importante, porque al final no es lo mismo gestionar una defensa con dos centrales que con tres, al final tienes otro compañero más para conectar, para hablar, para mantener ahí la línea bien, y yo creo que eso, nos une a que entre todos lo estamos sacando, también que arriba, a la mínima, podemos meter buena presión, luego también son muy solidarios a la hora de ayudar, es cosa de todo el equipo, sin duda, el fútbol es así, es así, que cuando todos están enchufados, tanto por los goles como en contra, eso es bueno. Sí, pero el jueves, el jueves fue un partido súper importante para nosotros, todos los que vienen ahora es muy importante, hay que descansar porque cada equipo se juega mucho y vamos a necesitar lo mejor de nuestra versión para sacar esto en delante y luego ya tendremos tiempo de, si va bien, de poder celebrarlo bien. Joaquín, la verdad que, como he dicho, como que me recuerda a ese Joaquín, que incluso cuando está en la selección de más joven, está con esa chispa, con ese uno contra uno, encima con la experiencia además que tiene y eso lo hace un jugador muy grande que nos da mucho.